¿Cuánto te dieron a ti por tu riñón? 7.000 dólares. ¿Conocí a la persona a la que le trasplantaron su riñón? No. Nacionales adinerados y sobre todo extranjeros compran aquí riñones como el de él. Lo hacen a través de organizaciones ilegales que lucren y mercadean con la necesidad de salud de pacientes renales desesperados y con la necesidad económica de pobres que están sanos. Se me presentó un terreno para comprarlo y se presentó lo del riñón. Me ayudó un poco para comprar mi casa. De tiempo en tiempo han salido noticias que evidenciaban la existencia de este mercado de carne y necesidades. Pero la Cuarta Fiscalía Provincial de Lima, luego de tres años de pesquisas, acaba de terminar la mayor investigación de tráfico de órganos que hasta ahora se ha hecho y ya ha denunciado el caso ante el Poder Judicial. Es una serie de más o menos 68 personas que hemos denunciado, hemos formalizado la denuncia entre médicos, donantes y personas naturales. Las personas que vendieron su riñón, más de 60 comprendidas en esta investigación del Ministerio Público, también han sido denunciadas y si el juez las considera culpables del delito de intermediación onerosa de órganos, podrían ir hasta seis años a prisión. Aún así, algunos de ellos, los más vulnerables y utilizados en esta trama ilegal, hablaron con nosotros y nos cuentan en primera persona cómo funciona esta red de comercio ilícito. A ella, por ejemplo, la contactó un vecino, del que no quiere decir su nombre. Su historia es la misma que la de su hermana, quien también vendió su riñón por 6.000 dólares. ¿A qué el intermediario te capta en tu barrio? ¿Y a dónde te lleva? Me lleva a Barranco, a un laboratorio. ¿Cómo se llama el laboratorio? Lab. ¿Qué te hacen ahí? Me sacan análisis de sangre y de orina. ¿Y te presentan a alguien? ¿Te dicen algo? Me presentan al señor Rafael Peraldo Jaramillo. Ahí me hacen conocerlo. ¿Él te ofreció dinero? Sí, él también, en su carro. ¿Qué te dijo? Cuando esté en los resultados ya nos vamos a encontrar y ya te internamos en la clínica, me dijo. ¿Cuándo te pagan y quién te paga? A mí el que me paga es el señor Rafael Jaramillo. ¿Peraldo Jaramillo? Sí. ¿Dónde te paga? En la misma clínica. ¿En la clínica? Sí, en la clínica Inca. ¿Cuánto te da? Me dio 7.000. ¿Antes de la operación o después? Después. En casi todas las historias se repiten varios nombres. De un lado está el laboratorio LAD en Barranco. De otro lado el pseudo-doctor Rafael Peraldo Jaramillo. Lo que varía es el nombre del intermediario que los captó, la clínica y los doctores que intervinieron. ¿Cómo te pones tú en contacto con esta gente? No, ellos me dijeron a mí. ¿Quién? Juan, mi amigo Juan. ¿Juan qué? Alburqueque. ¿Él qué es? Tu amigo y te ofreció esto, te ofreció vender tu riñón. Le habló a mi hermano primero, a mí no me dijeron. A mi hermano le dijeron en una borrachera. Y mi hermano me lo comentó a mí y yo... Me hablaron para hacer sobre el riñón. Y no pensé que también era serio, pero no, iba a quedar en palabras, pero al otro día nomás me llevaron. ¿Te llevaron a hacer las pruebas? Sí. ¿A dónde te llevaron a hacer las pruebas? A un laboratorio en Barranco. ¿Ahí en el laboratorio de Barranco te presentan a alguien? Sí. ¿A quién? A un doctor Rafael. ¿Dónde le quitaron el riñón? ¿En qué clínica? En la clínica de San Felipe. ¿Cuántos días estuve ingresado ahí en la clínica de San Felipe? Diez días. ¿Quién fue el médico que le estirpó el riñón? El doctor Primo Pacheco. ¿El doctor le dijo algo, él sabía algo de lo que estaba sucediendo, que usted había vendido su riñón? No, no me dijo nada. Solamente me dijo que estaba haciendo una obra y que me estaba ganando algo en el cielo. ¿Dónde le pagaron? En la clínica misma. ¿En qué clínica? En la clínica de San Felipe. ¿Y quién le pagó? El doctor Rafael. Él, al igual que otros, habla de un Juan Alburquerque. Lo señalan como el intermediario, quien les ofrecía hacer este negocio y los llevaba al laboratorio LAT de Barranco. La fiscalía lo ha denunciado a él y a otras dos personas por ser los presuntos, llamemos, jaladores. Se trata de José Armando Levano Gómez y de Guillermo Ricardo López López. Cada uno de ellos buscaba riñones en una zona de Lima y también viajaban a provincias. Se les acusa de ser parte de una organización criminal y de asociación ilícita para delinquir. Este es el asentamiento humano Lomas de Ventanilla. Aquí al menos siete personas fueron captadas por Juan Alburquerque para vender su riñón. Se les pagó entre seis mil y siete mil dólares, pero una vez terminada la operación, este intermediario les pedía a los supuestos donantes dos mil soles por el favor. Fuimos a buscar a Juana Alburquerque aquí, en este asentamiento humano de Ventanilla, donde vive con su familia. Nos atendió su esposa, quien también vendió su riñón. ¿Usted vendió su riñón, señora Petronila? ¿Usted conocía a la persona a la que le trasplantaron su riñón? Eso sí, no. No, nunca. ¿Cómo? Su marido también vendió su riñón, ¿cierto? Sí, él sí. ¿En qué, para qué han utilizado el dinero? Bueno, nosotros utilizamos porque yo debía una deuda de diez mil soles, este, inclusive para hacer mi casa que yo le presté dinero a mi esposo. Reconoce que vendió, pero deslinda del trabajo que hace su esposo. Ahora él, él no sé si seguir, pero no sigue porque eso ha pasado tiempo. ¿Ya no sigue buscando gente para que venda su riñón? No, no, porque trabajamos en la pista. ¿Y hasta qué año lo hizo él? Bueno, señorita, se fue hace diez, no, hace tres, cuatro años, creo, ¿no? ¿Y a cuántas personas jaló él? No sé, señorita, no sé, porque como le dio yo, no ando tras él. Finalmente pudimos hablar por teléfono con Juan Alburquerque, el señalado por muchos como el intermediario. Sí, por favor, como le digo, han querido ir, han querido de su propia voluntad. ¿Quién lo contrataba a usted, señor Juan? A mí, señorita, yo no le puedo dar una explicación, señorita, por favor. El señor Jaramillo, ¿cuánto le ha pagado a usted por llevar a personas que querían vender su riñón? A mí me daban siete, cinco dólares nada más. ¿Cuánto? Cien dólares nada más me daban, señorita. En diferentes zonas de Lima, sobre todo en las de bajos recursos, los jaladores captaban a gente dispuesta a vender una parte de su cuerpo. A todos los llevaban a este laboratorio en Barranco, que era el único que hacía las pruebas de histocompatibilidad, requisito para saber qué tipo de riñón necesita uno, qué tipo de donante. Aquí, todos se contactaban con él, con Rafael Peraldo Jaramillo, quien los acompañaba a hacer los trámites legales y médicos, y que era, además, quien, dicen, les pagaba cuando salían del quirófano con un riñón menos. Rafael Peraldo Jaramillo y los dueños del laboratorio LAB también han sido denunciados por el Ministerio Público, por el presunto delito de intermediación onerosa de órganos en calidad de integrantes de una organización criminal, y además, por el delito de asociación ilícita para delinquir. Su hijo, y también accionista del laboratorio, era el encargado de hacer los análisis. ¿El señor Rafael Peraldo Jaramillo trabajaba en su laboratorio? No, él no trabajaba en mi laboratorio. ¿Pero le suena una amistad de hace muchos años? El señor Jaramillo, que yo sepa, es mecánico dental, no más. ¿Ustedes tenían en el laboratorio LAB, con ayuda del doctor Rafael Peraldo Jaramillo, una lista paralela de venta de riñones? ¿Cómo es eso? ¿Usted se le está acusando por tráfico de... No, yo hago análisis, hacía, hace años. ¿Y usted no sabía nada de todo esto? No sabía yo nada, yo solamente hacía, nomás, lo que me mandaban. Niega todo vínculo laboral con Rafael Peraldo Jaramillo. Sin embargo, en la Fiscalía reconoció que él hacía movilidad a los pacientes y les llevaba los resultados a los médicos. El Ministerio Público sostiene que en este laboratorio, ahora cerrado, del 2004 al 2009, funcionaba un negocio paralelo, el de buscar donantes vivos para personas desesperadas por un trasplante de riñón. Habría sido, según la Fiscalía, un negocio en el que también habrían participado algunos médicos de reputadas clínicas privadas de Lima. La ilegalidad, en todos los casos, se trató de maquillar con documentos. ¿Tú sabías que era ilegal lo que estabas haciendo, que vender órganos es ilegal? La verdad que no sabía, entonces me dijeron que todo estaba en orden, que no había ningún problema. La mayor parte de las personas que vendió lo hizo de forma voluntaria, pero empujados por la necesidad y la ignorancia. Nos dicen que no sabían que se trataba de algo ilegal y que además, antes de pagarles, les hacían firmar todo tipo de documentos. ¿Le hicieron firmar algún documento? Sí. ¿De qué era un caprero, les leyó? Era un oficio donde decía que yo voluntariamente daba mi riñón y que si pasaba algo no, o sea, yo mismo voluntariamente estoy haciendo. ¿Asumía la responsabilidad? Sí. ¿Usted sabe que vender su riñón es un delito? ¿Lo sabía cuando lo vendió? No. La ley de donación y trasplante de riñón establece que para que se dé una donación de órganos entre vivos, tiene que existir una declaración firmada ante notario, donde el donante acredita que lo hace de forma voluntaria y sin recibir nada a cambio. Sobre el papel, todo está aparentemente en orden. Otra cosa es lo que la Fiscalía ha encontrado en tres años de investigaciones. La mayor parte de los casos investigados se refiere a trasplantes a extranjeros. Los extranjeros no conocían a su donante y en algunos casos ingresaban al país solo una o dos semanas antes de su intervención. Es decir, parece que todo estaba listo y pagado de antemano. En base a este y otros indicios, la Fiscalía también ha denunciado a una serie de médicos de importantes clínicas. Se trata de Fernando Vázquez Mendoza, nefrólogo de la Clínica San Felipe, por haber participado en aproximadamente 28 trasplantes renales en las Clínicas San Felipe, en la Clínica Internacional y tres en la Clínica Inca. Solo dos de los trasplantes en los que participó fueron entre pacientes relacionados, es decir, un familiar que dona a otro. En el resto de las intervenciones, los trasplantados y donantes no se habrían conocido. Otro de los médicos investigados es el cirujano de la Clínica San Felipe, Primo Ricardo Pacheco. Se le investiga por haber participado en la cirugía de 28 trasplantes de personas vivas no relacionadas, donde él aparece como cirujano y el doctor Fernando Vázquez Mendoza como médico tratante y nefrólogo. El nefrólogo es quien evalúa al paciente y le dice si requiere o no un trasplante y en qué condiciones. El cirujano suele ser contratado para operar y supervisar el posoperatorio. El doctor Ricardo Primo Pacheco no quiso prestar declaraciones, pero su esposa nos remitió un correo electrónico donde deslinda. A la letra dice, quiero negar enfáticamente cualquier intento de involucrarlo en actos antiéticos y mucho menos en actos que sugieren ganancia a costa de la miseria ajena. Otro doctor investigado y denunciado por la Fiscalía es el nefrólogo de la Clínica TESA, César Arturo Liendo Liendo. A él se le investiga por haber participado en 11 trasplantes de pacientes no relacionados. También de la Clínica TESA ha sido denunciado el cirujano Polernesto Castro Monteverde por su intervención en 11 operaciones de trasplante de riñón. De la Clínica Besalio ha sido denunciado el cirujano José Antonio Arias Delgado por participar en 12 operaciones. Hace 5 años, 4 años que no opero trasplante y yo me dedico a otros temas en niños, reconstrucción, etc. Y acá en provincia y en otros hospitales, pero trasplante hay gente que sí, lamentablemente se dedica exclusivamente a eso. Y eso es lo que tiene que investigar. Claro, me refiero como negocio sucio, como tráfico de órganos. Por supuesto, hay gente que se dedica a eso, operando extranjeros, claro que sí. Y por último ha sido denunciado él, el actual jefe del cuerpo médico del Hospital Almenara de Salud y nefrólogo, Cristian Rafael Miranda Orillo, quien habría participado en al menos 6 cirugías en clínicas privadas. Este doctor ya fue investigado hace años por el mismo motivo y fue suspendido temporalmente de salud. La Fiscalía ha denunciado a estos doctores por el presunto delito de intermediación onerosa de órganos y asociación ilícita para delinquir. Lo que tendrá que resolver el Poder Judicial es si efectivamente actuaron de buena fe en un intento de salvar vidas o fueron parte de la organización de tráfico de órganos. Todas las intervenciones estarían blindadas por un consentimiento notarial del donante. Y efectivamente, los médicos no son policías, pero ya hemos visto que en algunos casos detrás de las operaciones había comercio ilegal. Nos pusimos en contacto con todos los médicos denunciados por la Fiscalía, pero la mayoría prefirió no dar declaraciones. Por esas personas que son unos estafadores porque de nuestra plata están viviendo ellos. ¿A ti te pagaron cuánto? 7.000 dólares. Por tu riñón. Y ellos cobran por operación un promedio de 120.000 a 150.000 dólares. Sí. ¿Cómo harían, supuestamente? Eso es lo que me he enterado por la Fiscalía misma. La mayor parte de personas que vendió su riñón fue solo a dos o tres consultas después de la cirugía. Algunos hablan de pequeños dolores posteriores, pero ninguno de ellos fue informado de los riesgos y de los cuidados que debía tener a posteriori. Otras personas, en cambio, reportan serias complicaciones. No he ocurrido esto con medicina, mamá. ¿Medicina es para qué? Para mi mismo. ¿Por qué? ¿No quedó bien? Casi todo se puede decir. Pero, ¿de qué quedó usted, señor? También una operación. Si una persona vive con un solo riñón, tiene que cuidar, digamos, tener una vida más sana, una alimentación adecuada. Digamos, disminuir la posibilidad de que haya un cálculo renal para evitar que ese riñón pueda obstruirse y dañarse. Igualmente tiene que evitar infecciones. Igualmente una persona diabética o hipertensa tiene que tener mucho cuidado. Siempre tiene un control. También han sido denunciados como terceros civiles responsables la clínica San Felipe, la clínica TESA y la clínica Vesalio. Solo la clínica San Felipe quiso pronunciarse mediante este comunicado. Aquí la clínica asegura que cumplió con exigir todos los requisitos y condiciones establecidos por la ley. Y en especial con exigir el consentimiento emitido por los donantes ante notario. Desde el 2009 existe la Organización Nacional de Donación de Transplantes, dependiente del Ministerio de Salud. Aquí está la lista única de personas que esperan para un trasplante de un donante cadavérico. A día de hoy hay más de 300 personas en lista de espera para obtener su ansiado riñón. Las donaciones de vivo a vivo son harina de otro costal. Se suelen dar entre familiares y además no representan más del 10% del total de trasplantes. La falta de donantes cadavéricos en los llamados países desarrollados ha creado el llamado turismo de trasplantes de vivo a vivo, con brokers de riñones incluidos. Los 7.000 que te dan, se van. De sol en sol se van. Es indignable porque me hayan dado solamente 7.000 y de mi cuerpo ha salido todo y ellos prácticamente no han hecho nada, simplemente han hablado nomás. El tráfico de órganos es una forma de esclavitud en pleno siglo XXI. Es un acto desesperado al que recurren personas de todos los paralelos. La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada 10 trasplantes que se hacen en el mundo proviene del comercio ilegal. Y el Perú, a día de hoy, exporta riñones.